¿Qué es el Deporte Mexicano? Lo que quiero es hacer historia en este deporte y pues estoy a un paso de hacer una gran, de completar algo muy importante en mi historia. Como buen tapatío, como buen mexicano, se las quieres cobrar todas en el coadilátero a planta. Así es, y así va a ser el sábado si Dios quiere. ¿Tu raza en este día tan importante para la tradición mexicana? Así es, no, muy importante, siempre para este día, otros días siempre es muy importante pelear, estar representando a mi país, a mi gente, es muy importante. Hoy es Día de Muertos para nosotros, hace que dos años, dos años más o menos que peleé con Kovale en este día. Entonces, para mí representar a mi país en cualquier día del año es muy importante. Gracias, Saúl. Saúl, ¿qué opinas de Caleb Plant como una persona? ¿Qué opinas sobre Caleb Plant como una persona? ¿Te va bien o no? No lo conozco como persona. La verdad es que no lo conozco como persona y no tengo por qué decir mal o bien, ni hablar mal ni bien. Simplemente es mi rival en turno y como sucedieron las cosas, está esta fricción, pero no tengo nada que decir de su persona. ¿Por qué crees que lo vas a noquear? ¿Qué ves ahí en Caleb Plant? No, bueno, me siento en mi mejor momento, ¿no? Me siento en mi mejor momento y siento que soy superior a él y eso es lo que me hace sentirme confiado. Obviamente no confiármelo demasiado, sino confiado en lo que puedo hacer arriba del cuadrilátero y lo que puedo completar. Hablaste con Caleb, él se siente que estás desestimando a él, que no le estás dando suficiente crédito. Nunca me gusta menospreciar a mis rivales. Sé lo que trae, sé que es un gran peleador con muchas habilidades, pero sé también lo que yo tengo y por eso estoy confiado, pero no, jamás lo subestimo. ¿Crees que esto es la pelea más importante de tu carrera? ¿Lo ves así? Porque tienes la oportunidad de lograr algo que nadie ha hecho, no en tu clase de peso, pero no mexicano, no latinoamericano nunca. Sí, creo que es de las más importantes en mi carrera, si no es que es la más importante por lo que significa todo esto. Saúl, gracias. Buenas noches. Saúl, Saúl, Saúl. Hablabas del gran momento que estás viviendo y a mí me gustaría que me dijeras, si pudiéramos hablar en un porcentaje del 1 al 100, ¿en qué porcentaje llega Canelo Álvarez a esta pelea? 100, 100%, siempre, siempre me gusta estar al 100%, nunca me gusta subestimar nada, nunca me gusta dejar nada al aire, siempre he dicho que si alguien me gana es porque es mejor que yo, no porque entrené mal, no hice las cosas bien, o cosas así, ¿no? Entonces vengo al 100% y a dar todo el sábado. Todo el éxito, ojalá pudiéramos mandarnos un saludo, venimos desde León, Guanajuato. Sí, saludos a todo León, Guanajuato, gracias por su apoyo y espero estén ahí pendientes. Hasta Guadalajara, sabemos que ya vas a ganar, ¿qué mensaje le mandas a los jóvenes en Guadalajara? No, pues mandarles el mensaje, gracias primero por todo su apoyo, la juventud en Jalisco, en México en general, la verdad que tenemos muy, muy grandes deportistas, han salido de Guadalajara, de Jalisco, Entonces, la verdad que para nosotros es un orgullo, para mí representar a Jalisco es un orgullo. Saludo a Azteca. Saludo, saludo a Azteca, Guanajuato. Saúl, a todos los mujeres en la pelea, antes de la pelea. All right, cut. Thank you so much for watching this video and make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Up TV and give us a follow online as well at Fight Up TV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.